Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Walter Mondragón Ospina, estoy en Atomi hace más o menos un mes que llegó la compañía, que me di cuenta que va a aperturar en nuestro hermoso país, Colombia. En este momento estoy reuniendo mi equipo porque vi el potencial que hay aquí. Y yo me hice esta misma pregunta. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Está mejor pensando y dije, no, con lo que yo estaba haciendo hoy pues me está yendo bien y todo, pero no creo que vaya a cumplir mis sueños, no creo que quiera darle esa calidad de vida a mi familia. Porque realmente en nuestro sistema, no sé, realmente no está uno haciendo lo que realmente debe hacer para llegar allá. Entonces, decidirme esta oportunidad aquí en esta compañía que les voy a mostrar, veo que sí se puede hacer. Que si lo hacemos bien, lograremos esos sueños que queremos. De pronto sí, cada uno de ustedes tenga un salario estupendo, se gane bien, pero realmente le alcanza para lo que usted realmente merece. Realmente con ese salario y lo más importante, el tiempo, está dedicándole tiempo a su familia o está dedicándole más tiempo a su trabajo. La compañía en la cual les voy a presentar se llama Atomit. Atomit es una compañía fundada en Europa, en Corea del Sur, en el año 2009. Fue fundada por este señor, Han Gil Parr. ¿Quién es él? Él es una persona que lleva más de 25 años de experiencia en lo que es red de mercadeo. En 1992, este señor ingresó a la industria del mercadeo en red en Australia. Él comenzó a hacer sus pinitos de red. En 1995, obtuvo el máximo galardón por mercadeo en red. Entonces, ya tres años después. Repitió esto en 1999, donde recibió otra vez el máximo galardón. Y fue el primer presidente del Cule Libre de Mercadeo en Red. Fundó incorea.com. Ahí diguense qué empresa es. En el 2000, como vicepresidente de la Sociedad Coreana de Ciencia y Nutrición de los Alimentos. Y en el 2009, hasta hoy, es el presidente y CEO fundador de Atobi. O sea, 25 años de experiencia. Pues, le dan la confianza. Fue catalogada como la evolución del multinivel o redes de mercadeo. ¿Qué quiere decir esto? Esta empresa, esta compañía se sale realmente de lo que son los límites del mercadeo multinivel. La mayoría de compañías tienen candados, que esto, que aquello. Y para tú calificar, para subir de rango, te colocan muchas trabas, te colocan muchas cosas. Entonces, es difícil sostenerse, mantenerse. Tienen más de 10 millones de asociados en más de 20 países. La actúa en el 2017, aproximadamente 1.000 millones de dólares. Y da la posibilidad a nuestros miembros, en este caso a quien se asocien con nuestra compañía, de heredar hasta tres generaciones. Sí, tres generaciones. Quiere decir que si tú comienzas a hacer un trabajo bueno, excelente, responsable, el día que tú faltes, lo heredan tus hijos. El día que ellos falten, lo heredan tus nietos. Y así va la cadena. Entonces, hasta tres generaciones para hacer un trabajo que tú comienzas ahora y que vas a asegurar a tu familia en el futuro. Bueno, ¿y por qué Atomi? Atomi, primero que todo, tiene la membresía gratis. Es una membresía de por vida. Quienes conozcan de pronto las redes de mercadeo o quienes hayan escuchado, saben que siempre para ingresar a una red de mercadeo hay que pagar una membresía. Ya sea de 20, 50, 100, 300 dólares. Pero, al fin y al cabo, es un cobro que te hacen. Aquí Atomi no te cobra por asociarte. Aquí simplemente llenas el formulario, tus datos y ya estás inscrito a la compañía. No se cobra inscripción tampoco. Algunos, aparte de la membresía, te cobran la inscripción. Entonces, aquí no. Aquí simplemente todo es gratis. No hay paquete de inicio rápido. Aquí tú inicias cuando quieras. Pues lo más aconsejable es que si te inscribes gratis, pues comienzas a probar los productos. Y hagas tu compra, pero no es un paquete de inicio rápido. Lo puedes hacer con el mínimo de puntaje, que son 10.000 puntos. Ahora te explico cómo es. Bueno, dirán ustedes, pero bueno, ¿esto qué es? No, esto simplemente es dejar de comprar tus productos de consumo diario necesarios, como son la crema dental, el detergente, el jabón, los cosméticos. Dejar de comprarlo a compañías o a empresas. Primero, te están vendiendo bien caro. Segundo, no son naturales. Aquí todos los productos son orgánicos, son naturales, porque su tecnología, ellos con su tecnología están haciendo de los productos totalmente orgánicos. Estamos contribuyendo al cuidado del medio ambiente, que la pasta dental, que los cepillos, todo esto es totalmente orgánico. No hay consumo mensuales obligatorios. Quiere decir que aquí no te están obligando a consumir mensualmente. Aquí simplemente tú te afilias y compras a medida que vas necesitando. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si a ti se te acaba la crema dental, pues compras nuevamente. Si te acaba el detergente, compras nuevamente. Y aquí no hay un ciclo, después de acabar, en un día lo puedes gastar, en un mes, en dos meses, en tres. Entonces, simplemente lo que haces es comprar cada que se te acabe. Aunque si tú ves que el negocio te da para estar comprando mensualmente, pues tú lo haces. Simplemente aquí creces a tu ritmo. No necesitas referidos activos para cobrar. Aquí simplemente te afilias, te activas y a partir de que te activas y tienes un equipo, comienzas a cobrar. No hay cobros anuales. ¿Qué quiere decir? Que cada año nos estarán diciendo, mira, es que toca renovar la membresía. No. Aquí tú, membresía de por día, entonces no te has de cobrar para que tú renueves. No hay límites en niveles de profundidad. ¿Qué quiere decir? Tú puedes invitar dos personas y de ahí para abajo las que tú quieras. Haces tu red con diez, con cien, con mil, con diez mil, con cien mil. Eso ya depende de ti, de cuánto quieres ganar. ¿Por qué ganas? De todos los que consumen en tu red. Toda persona que ingresa en tu red te va a dar a ti a ganar un porcentaje de lo que cada persona consuma. Entonces, esta es una red de consumo. Esta red no compite con los multiniveles, sino que va a venir a competir con los grandes superficies. Es Jumbo, éxito, en cada país, en este caso en Colombia, en cada país con esto. Y lo que tú les comprabas a ellos, lo vas a comprar a la compañía, pero con la gran ventaja de que lo puedas hacer por red. Puedes comprarlo en este momento y te lo llevan a tu casa, o tú vas y tú mismo lo reclamas. ¿Te dan puntos por comprar? Sí, en los grandes multiniveles te dan puntos. ¿Pero cómo te los cambian? Por productos. Aquí te lo cambian, es por dinero. Y que vas a ganar no solamente por lo que tú consumas, sino por lo que consuma tu red. En ninguno de los supermercados que hay en el momento ahora, en las grandes superficies, te van a dar puntos porque tú invites personas. No, te dan únicamente por los tuyos y tienen una fecha de vencimiento. Aquí no se vencen. Entonces, eso es lo importante. No te cobran por tu página. Es importante. Cuando tú te asocias a nuestra compañía gratis, te van a asignar una página con un código, tu contraseña. Ahí vas a manejar todo, todo lo que tú tienes. Vas a manejar la tienda virtual, las ofertas, las capacitaciones. Vas a ver cómo va creciendo tu equipo cada que tú invites. Y los que tú invitas, invitan. Y los que invitas, invitan. Entonces, ahí también vas a tener control de toda tu red. Y sabes cuántas personas van a ir ingresando cada vez que tus invitados y los invitados y los invitados de ellos inviten. Porque solamente no es lo que tú invites, sino lo que tu red haga. No hay autoenvíos. ¿Qué quiere decir? Cuando tú pagas, normalmente lo haces por internet, pagas con tarjeta de crédito. Aunque aquí van a haber otras opciones, lógicamente. Pero supongamos la tarjeta de crédito. ¿Qué han hecho unas compañías de multinivel? Como ya tienes tu tarjeta de crédito ahí, al siguiente mes vuelven y te abonan. Y al siguiente mes, aquí no pasa eso. Aquí simplemente pagas con tu tarjeta de crédito. Y si al siguiente mes no quieres comprar, pues no pasa nada porque ellos no van a utilizar tu tarjeta de crédito para hacer más compras. Seminario de capacitación gratis. Entonces, la compañía hace seminarios para que todos aprendamos a hacer el negocio. Aunque pues también lo podemos hacer a través de estos medios. Lo podemos hacer a través de tutoriales. Lo podemos hacer a través del equipo. El equipo hace capacitaciones a través de internet, Zoom. Lo que es una aplicación donde puede hacerse en línea. Y va a tener sus seminarios invitando grandes referentes de la industria. Gente que ya ha hecho el negocio y que va adelante en otros países. Y esas personas nos van a enseñar cómo hacerlo más efectivo. Los pagos son semanales y mensuales. Y está en una constante expansión internacional. ¿A qué me refiero? En este momento los países activos son Canadá, por la parte de América, Canadá, Estados Unidos y México que abrieron recientemente. Y en la parte de Asia y Europa están Corea, están Japón, Camboya, está en la parte de Malasia, Singapur, entre otros. Se tienen aperturando en este momento lo que son Colombia. Se están haciendo los pre-registros de Guatemala, de Argentina, de Brasil, de Perú, de Chile y por la parte de Europa va a estar también Rusia, China y otros países. Entonces la idea es que está en constante expansión. ¿Qué líneas de productos se irán incorporando? Para la parte de nutrición, seguros de vida y de autos. O sea, cada vez que tú compras un seguro de vida o compras el seguro para tu auto, ahí vas a recibir un puntaje que se irá acumulando también a tu red y a tu equipo. Como utensilios de cocina y utensilios muy buenos, electrodomésticos de la marca Samsung, productos locales de cada país. Entonces tenemos una gran línea de la cual nosotros podemos en lugar de ir al supermercado, hacer aquí nuestras compras y vamos sumando para nosotros y para nuestro equipo y vamos incrementando nuestros ingresos. ¿Cómo es el modelo de ingreso de Atom? Atom utiliza una estrategia que se llama MASTIC, que es MASTIC de prestigio o calidad. ¿Qué quiere decir? Que es una calidad absoluta con un precio absoluto. No quiere decir que si el producto es de calidad entonces va el más costoso. No. ¿Por qué hacen estos ellos? Porque MASTIC quiere decir que ellos hacen su producción a gran escala, producen en gran cantidad para llevarlo al consumidor. Como en este momento somos más de 10 y en crecimiento, más de 10 millones de consumidores en crecimiento, entonces pues se dan el lujo de hacer a gran escala. Lo que hace es abaratar costos. Ustedes ven que normalmente los productos que hacen las compañías, que no va a decir nombres, pero lo refresco en una que es negrita y es mundialmente conocida. Digamos que una bebida de ellos le salen 200 pesos, estamos hablando para el mercado de Colombia. En este caso serían menos de un dólar, serían 0.10 centavos de dólar, digamos. Lo producen y cuando llegue al consumidor va a llegar 1.500, 2.000 pesos. ¿Por qué? Lo que es las cadenas de distribución, la publicidad, los tenderos, todo esto encarece el producto. Aquí la compañía simplemente saca el producto y directamente al consumidor. Y esto hace que el precio sea más económico. Todo eso que ellos se ahorran en los intermediarios, en la publicidad, es lo que a nosotros nos pagan por recomendarlo. Aquí lo que se hace es una recomendación voz a voz. Aquí se le cuenta a un familiar, a un amigo, a un vecino o a alguien que no conozca y no le dice y le presenta el producto y la compañía. Entonces cuando esa persona comienza a consumir, va a consumir más barato, de buena calidad y a mí me van a pagar por haber hecho esto. No pasa lo mismo que si tú, por ejemplo, tú le recomiendas a un amigo una película, ellos van a cine. El cinema no va a decir, venga, como usted recomendó 100 personas acá, yo le voy a pagar, ¿no? Mientras que esta compañía sí nos paga por recomendar el producto. Así es que funciona el voz a voz o lo que son los multiniveles o redes de mercadeo. Y esto nos garantiza a nosotros unos ingresos residuales por los consumos personales, por los consumos de las personas que ingresan a nuestra red y van consumiendo mes a mes. Y a nosotros nos van dando un porcentaje por esos consumos y el propio consumo. Veamos entonces cómo funciona aquí la parte ya económica, lo que nos interesa, el plan de compensación. Nos dan unos puntos de valor que se dicen PV, o sea, PV, por cada producto. Entonces en este caso vemos aquí varios productos. Esto en este momento está funcionando para la parte de México. Entonces en este momento todos los precios que están para México, pues asumimos que más o menos son los precios que valerían para Colombia o cada país. Entonces vamos a convertir esos 178 pesos mexicanos, los vamos a convertir en dólares o más o menos en 9 dólares. Ya cada uno es ese equivalente en el país. En el caso de Colombia serían como 27 mil pesos más o menos, digamos 30 mil pesos. Entonces 30 mil pesos valen los 8 cepillos. Saldría más o menos, digamos a 4 mil pesos cada cepillo. Son cepillos muy buenos y de buena calidad y son económicos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si compramos dos kits de cepillos de estos, que serían más o menos 60 mil pesos, eso nos da ya 10 mil PVs, que son con los que nosotros vamos a activarnos en el sistema. Pueden ser otras variaciones, pero más o menos es para el ejemplo. Entonces, al activarnos con 10 mil PVs, en este momento nosotros vamos a entrar a lo que llaman un sistema binario. ¿Qué es un sistema binario? Que son tú y dos personas más. Entonces, tú invitas a dos personas para hacer el negocio. Tú te activas con 10 mil puntos y comienzas a ganar ya el trabajo que esas dos personas hagan. Aunque pues si tú eres un líder, tú trabajas y ves que aquí en este negocio hay una oportunidad, pues en mi caso yo la veo y estoy haciéndolo. Invitas a más personas y las vas colocando debajo de esos dos líderes. Vas haciendo tu equipo. Si no lo entiendes todavía, no te preocupes. Aquí el equipo te enseña. Yo no sabía esto y a mí me lo enseñaron y ya pues estoy aquí también enseñándolo. Y así cada persona va aprendiendo y va enseñando y va creciendo su equipo. Cada vez que estas personas inviten a dos, se va formando el equipo. Entonces ya no vas a hacer tú solo, sino que vas a hacer dos más, después cuatro más, después ocho más, dieciséis, treinta. Bueno, esto es exponencial, llega a mil veinticuatro, mil veinticuatro, mil veinticuatro, entonces la idea es que se vaya formando un equipo extraordinario, un equipo muy grande, pues para que tú vayas mejorando tus ingresos. Entonces tú le ayudas a dos, esos dos le ayudan a otros dos más y así, y tú sigues ahí de líder y cada que ingrese una persona la vas acomodando en el equipo. Quiere decir que aquí se manejan dos tipos de comisiones, una del 70% y otra del 30%. La comisión general se paga en 44%, hay una comisión por maestría que es el 20% y hay una comisión para centros educativos que es el 6%. Y el otro 30% son ganancias de la compañía y lo que hay en bonos y premios. Vamos a mirar la comisión general cómo se maneja. Este es usted, usted invitó a dos personas, entonces formó un equipo izquierdo y un equipo de derecho. Usted ya se activó con 10.000 puntos personales, los PBs, y asumió un rango de representante de ventas. Quiere decir que cuando su equipo izquierdo mínimo sume 300.000 puntos, 300.000 PBs y su equipo de derecho también, 300.000 PBs, ¿cómo se hacen? Pues si cada persona de su equipo va a consumir 10.000 puntos, quiere decir que debe tener mínimo 30 personas a cada lado. Y esas 30 personas, como digo, no las trae usted, sino que su equipo las va formando. Pero si usted es un líder innato, va a hacer que se formen rápidamente. Aquí ya usted va a comisionar 20 dólares. 20 dólares pueden ser mensuales, pueden ser quincenales, pueden ser semanales, pueden ser diarios. Depende de cómo usted trabaje con su equipo. Si se trabajan rápido, pues llega un momento que se van a hacer diariamente esos 20 dólares. Pero si trabajan rápido, ya va a ser más de 20 dólares. Vamos a mirar por qué. Si usted sigue trabajando con, mejor dicho, dándole duro, llegó a sus 300.000 puntos personales, ya la categoría que alcanza esa gente. Entonces, cuando tenga su equipo que es de 300.000 y 300.000 a cada lado, se va a ganar 60 dólares. Como le digo, si trabaja duro, van a ser diarios. Seguimos creciendo de categoría. Ya su consumo llega a 700.000 puntos. Va a ser un agente especial. Va a tener un equipo que consume 700.000 puntos como mínimo. Puede ser más. Se va a ganar mínimo 120 dólares. Seguimos al siguiente rango. Usted ya tiene sus puntos personales de 1.500.000. Va a ser una agencia donde su equipo mínimo va a consumir 1.500.000. Usted se va a ganar 240 dólares. Llegamos al tope, que son 2.400.000. Hasta ahí, nos exige la compañía que vamos a consumir. Entonces, es el puntaje máximo. De ahí para allá, ya comenzamos a calificar a maestrías. Entonces, ya somos distribuidores exclusivos. Cuando yo tengo 2.400.000 puntos de consumo personales, y mi equipo tiene 2.400.000 puntos por la derecha y por la izquierda, comienzo a devengar 360 dólares. Luego, ya mi puntaje se quedó ahí, porque pues ni se me borra ni aumenta. Ese ya es mi puntaje tope, es el puntaje que voy a tener aquí. Entonces, de ahí para allá, lo único que me encargo es de hacer que mi equipo crezca, que el consumo crezca. Cuando el consumo de mi equipo sea 6.000.000 por el lado derecho y 6 por el izquierdo, voy a ganarme 600 dólares. Como les digo, puede ser diario. Depende de cómo trabaje y cómo haga crecer mi equipo rápidamente. Cuál sea mi liderazgo. Cuando mi equipo sea de 20 millones por cada lado, me van a pagar 1.000 dólares. Y cuando mi equipo consuma 50 millones por cada lado, me van a pagar 1.200 dólares. ¿Qué quiere decir? Que mis ingresos residuales se calculan diariamente y se pagan semanal. Entonces, si yo he hecho mi trabajo bien, si tengo un equipo grande, si en mi equipo es... Entonces, el plan de compensación diario es que te puedes ganar como 60 dólares mínimo diariamente. O sea, que al mes serían 1.500 dólares. Buena, buena rentita, ¿cierto? Pero la idea es seguir trabajando porque, pues, es cumplir sueños, es lograr metas, es hacer cosas que hasta ahora con nuestro trabajo tradicional normal no hemos hecho. Lógicamente seguimos trabajando. No van a ser como muchos que ya están ganando 1.500 dólares, entonces te dan su trabajo. No. Es un ingreso adicional, es un ingreso que podemos manejar y que esto nos demanda es el tiempo que nosotros le invirtamos. Como no, entonces podemos seguir con nuestro trabajo normal. Ya más adelante sí podemos retirarnos y dedicarnos completamente aquí. Pero por el momento, pues, yo recomiendo seguir trabajando porque esa es la idea. No es dejar el trabajo y ya, no. Y podemos, si nuestro equipo crece ya y vamos a ganar 1.200 dólares diarios, o sea, 30.000 dólares al mes, ahí sí ya, yo creo que ahí sí ya podríamos renunciar a nuestro trabajo. Porque son 30.000 dólares que indican casi 10 millones de pesos mensuales. O sea, no lo gana ni un gerente banco, ¿sí o no? Entonces ahí sí ya podemos decir, bueno, ahora nos dedicamos a Atomi, a vivir de Atomi porque realmente nos lo está dando y a seguir con nuestro equipo. Y pues, ya cada quien lo decide. ¿Por qué? Porque esto lo potencian los ingresos. ¿Qué potencian los ingresos? Los bonos de maestría, que a partir de este momento ya vamos a comenzar a clasificar a las maestrías. ¿Qué son las maestrías? Son los rangos que vamos a obtener ya por haber cumplido un trabajo bien hecho y que pues poco a poco iremos escalándolos. El primer rango de maestría es el 6 Master. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes 700.000 puntos personales y tienes acá al lado derecho e izquierdo, tienes 2.5 millones de puntos de equipo, puntos personales de equipo. Eso lo haces tu equipo. Entonces si tienes un equipo poderoso, grandísimo, vas a tenerlo rápidamente. Que eso se hace quincenalmente, o sea, del primero al 15 y del 16 a 30. Que tengas 2.5 millones por cada lado, tu compensación mensual va a ser más o menos de 2.000 a 4.000 dólares. Interesante, ¿sí o no? Entonces ese rango de maestría te van a pagar de 2 a 4.000 dólares mensualmente. Y por única vez, al calificarte ese rango, te van a dar un producto Imojin, te van a dar un producto Skincare de 6 pasos y te van a dar un producto de 4 pasos para la noche. Eso te la van a dar por única vez por haber clasificado al 6 máster. Puede ser que al siguiente quincena o al siguiente mes califiques otra vez. Ya no te la van porque ya te la van a dar la primera vez que calificaste. La idea es que al siguiente de pronto ya subamos de rango, que es el siguiente, que es el Diamond Master. ¿Cuáles son los requisitos para este? Tú, tener 1.500.000 en tus puntos personales y hacer que tu equipo, trabajar con tu equipo, califiquen tanto a la derecha como a la izquierda, 2 rangos 6 máster. O sea, que 2 de las personas que tienen tu equipo califiquen, o sea, en esta casaría 4, 2 por cada lado. Pero mira lo importante aquí, la compensación ya va a subir y te vas a ganar de 4.000 a 10.000 dólares mensuales. Y tu premio, por única vez cuando califiques al Diamond Master, va a ser los mismos productos anteriores, pero aquí aumenta una tablet. Y no es cualquier tablet, es una tablet de alta gama, una tablet buena, no es la marca pajarita. Ahora, la siguiente maestría a la cual podemos calificar es la Charon Rose Master. La Charon Rose Master te exige el tope total de puntos que son 2.400.000, Pero la condición es que 2 por cada pierna, la derecha y la izquierda, se califiquen a Diamond Master. O sea, desancho a tu equipo para que mínimo 2 personas suban a Diamond Master. Suben 3, 4, 5, 6. Excelente. Pero lo mínimo son 2 por cada lado. Si tú tienes un equipo de más de 500 personas, lo puedes lograr. Ya depende de tu liderazgo, de cómo tú trabajas con las personas, cómo les enseñas y cómo los motives para que ellos sigan trabajando. Mira lo importante aquí, la compensación mensual a cómo va a subir. Y es 1.000 a 20.000 dólares. Es buen ingreso, si o no. Con eso, como les digo, ya uno puede retirarse y ya puede dedicarse a esta excelente compañía. A seguir consumiendo los productos que son excelentes. Y cuando calificas a Charon Rose Master, por única vez te van a dar 2.000 dólares en efectivo. Y te van a dar boletos para 2 personas, cada una por 1.000 dólares, por 4 días para que disfrutes con tu pareja en cualquier lugar que tú escojas. Esos son los premios. Pero ahí no nos quedamos, seguimos trabajando por la siguiente maestría que va a ser la Star Master. Los requisitos son lo mismo, ya tus puntos siguen ahí, tus puntos ya no bajan ni suben, simplemente quedan ahí. Ya es trabajar con el equipo y que 2 personas de cada lado de tu pierna sean Charon Rose Master, o sea, la maestría anterior. Con eso garantizas mensualmente hasta 20.000 dólares de ganancia. Y te van a dar como premio por haber clasificado esta maestría por única vez 10.000 dólares en efectivo. Y los vimos 2 boletas para las 2 personas. O sea, vuelves a viajar con tu pareja, vas a estar con ella, vas a estar disfrutándote. Mira, eso no te lo dan en ninguna parte, en ninguna empresa. Entonces, aquí simplemente, ¿cuál es el esfuerzo? Aprender a hacer este negocio bien, consumir los productos y que tu equipo también los consuma. Simplemente es eso. Siguiente maestría, la Royal Master. Aquí lo mismo, hacer que 2 miembros de cada lado sean Star Master. Y mira, las utilidades, la compensación mensual, aquí se pone interesante, 30.000 dólares. Y te dan además adicional una tarjeta de crédito por 2.000 dólares mensuales. Hombre, es cierto que es muy bueno, ¿eh María? Ahora, la siguiente maestría, Royal Master, te da, ah no, la Royal Master, estamos emocionados, emocionados. La Royal Master te da premio por única vez de 50.000 dólares en efectivo. Te dan, mira aquí el viaje, 8 días a Europa. Incluye la familia directa, entonces que está en tu núcleo familiar, acá a uno le dan 4.000 dólares para que vayan 8 días a Europa. Además de esto, carro nuevo, carro nuevecito. La compañía te da dos mantenimientos gratis al año, te paga los seguros, todo esto, lo único que te tienes que hacer es echarle gasolina. Y vamos para adelante. Ahora sí, vamos para la siguiente maestría, que es la maestría Crown Master. Requisitos, lo mismo, ayudar a dos personas por cada lado que sea en Royal Master, la maestría anterior y tú subas automáticamente a Crown Master y automáticamente van a aumentar tus ingresos a 45.000 dólares. Uf, excelente, ¿cierto? Y la tarjeta de crédito te la aumentan a 5.000 dólares mensualmente. Además de esto, el primer premio que te dan, el único, por haber ascendido a Crown Master es 300.000 dólares, en efectivo, no pesos, sino dólares. Te van a dar, vuelves a repetir, el viaje a Europa, vuelves a repetir con la familia, vuelves a viajar, por lo mismo. Imagínate, ¿para qué más? Y te van a aumentar el automóvil, te van a dar un carro de lujo de 64.000 dólares para que compres el carro de alta gama que tanto sueñas. Y con el mantenimiento gratis dos veces al año. Se pone interesantísima la cosa, ¿no? Y miramos esta otra maestría, la Imperial Master, la última, en este momento en la compañía de cuatro. Vamos a mirar los requisitos, lo mismo de antes. Hacer que tu equipo sean dos Crown Master a cada lado. Cuando tú tienes dos Crown Master a cada lado, aumentan tus ingresos a 50.000 dólares. 50.000 dólares del alma, ¿quién se los gana? Muy poca gente. Tarjeta de crédito de 10.000 dólares. Y mira el premio, mira el premio. Un millón de dólares en efectivo, sí señor, un millón de dólares. ¿Tú has soñado alguna vez tener un millón de dólares en efectivo? Imagínate esta vez, si trabajas con juicios, si trabajas dedicándote aquí, si trabajas con la convicción de que lo vas a lograr, llegarás allá. O sea, recuerda que Walt Disney dijo, si tú tienes un sueño y sueñas que será, lo tendrás. Algo parecido, ¿no? Entonces, si tú crees que tus sueños son efectivos, efectivos serán. Repetimos viaje a Europa y nuestro automóvil aumenta a 78.000 dólares. O sea, puedes comprar un carro de mayor gama todavía. Y aquí te van a poner un conductor a tu carro. Le van a pagar 2.000 dólares mensuales a este señor, al conductor, para que te lleve donde tú quieras. Y además de esto, te van a colocar una oficina amoblada, con secretaria incluida. A ella van a pagar 1.500 dólares de salario mensual para que tú manejes tu negocio desde tu oficina cómoda. Para que tú tengas tu oficina y seas un representante como debe ser. Entonces, lo último que se ve aquí es el centro educativo. ¿Qué es el centro educativo? Es una oficina que te colocan para que tú capacites a la gente, para que formes los futuros atomianos, para que la gente que va a ser líder aprenda cómo hacer este negocio. Y tu función es simplemente hacer los seminarios y hacer la capacitación. ¿Qué requisitos se debe tener para esto? Ser un Sales Master al menos 3 veces en los últimos 12 meses antes de solicitar el centro. Tener asistencia a uno de los seminarios que se te hacen en tu país, pues para que puedas calificar. No haber sido suspendido por acciones disciplinarias, porque lógicamente hay que ser transparente, hay que ser honesto, hay que trabajar con honestidad, sin triquiñuela, hacer las cosas como deben ser. Para que no lo sancionen a uno, lógicamente. No ser miembro de ninguna empresa o red de mercadeo o multinivel. Simplemente ser miembro de Atomi. ¿Qué beneficios tienes con este centro educativo? Que recibe una comisión de 6% dos veces al mes, o sea, cada quincena, por los puntos de valor de venta de todos los miembros que pertenecen a este centro educativo para curir gastos operativos. O sea, el mismo centro se mantiene y tú tienes ahí unas ganancias adicionales. Entonces, eso es todo amigos, muchas gracias. Cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, entonces, con mucho gusto me la hacen llegar. Si quieren más información de la compañía, en la parte de abajo la van a ver en un link que les voy a dejar. Y ahí mismo, los que estén interesados, pueden inscribirse, escogen su país de origen, de los que están ahí, lógicamente, porque son los países que pueden inscribir. Por el momento, más adelante se aperturarán más. Entran a la bandera correspondiente a cada país, dejan sus datos y con mucho gusto nos comunicaremos con ustedes. Y comenzamos a trabajar, a capacitarlos. Y recuerden que esto se puede hacer en cualquier país donde esté la compañía. Si tú eres de México, lo puedes hacer en Colombia, en Estados Unidos, en Perú, hasta en los países de Asia. Si tú eres de Argentina, te puedes inscribir en este momento, ir formando tu equipo. Y cuando llegue allá, simplemente vas a disfrutar de todos estos beneficios que tiene la compañía. Y lo importante es que vas a ir aprendiendo cuando llegue allá, ya vas a tener tu equipo formado y vas a ganar como quien se dice, como nunca lo has pensado en la vida. Entonces, recuerden amigos, estamos pendientes. Muchas gracias por su atención.